Tunja dispone de 80 cupos para niños y niñas que deseen ser embajadores de la justicia climática. La alianza entre la Alcaldía de Tunja a través de la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Desarrollo Social con la organización Plan for the Planet permitirá la vinculación de 80 niños y niñas de la ciudad como embajadores del cambio climático. Una oportunidad única para los niños y niñas tunjanos que aman la naturaleza, el medio ambiente y desean generar acciones en beneficio del cambio climático es a la que podrán acceder mediante esta convocatoria y poder conformar el grupo de embajadores de la justicia climática. Esta iniciativa fue posible gracias a la alianza entre la Administración Municipal mediante la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Desarrollo Social con la organización Plan for the Planet. El llamado está dirigido a niños y niñas entre los 8 y 12 años, quienes competirán por hacer parte de los 80 cupos que fueron disponibles para la ciudad. La fecha de citación se abrió el pasado 23 de octubre y su fecha límite será el 13 de noviembre, con el fin de dirigenciar el formulario en el siguiente enlace. En el proceso de selección se tendrá en cuenta las respuestas a preguntas que la organización Plan for the Planet tiene previstas en eventos internacionales, teniendo en cuenta la calidad de la respuesta y el compromiso del interesado. La organización Plan for the Planet está actualmente conformada por más de 88.000 niños y jóvenes embajadores de 74 países que sensibilizan a otros niños y adultos sobre los factores y riesgos del cambio climático y la justicia global. De igual forma, de sus iniciativas más grandes a nivel mundial y comprometidos con Naciones Unidas, han sembrado a la fecha cerca de 13.600 árboles nuevos y cuentan con más de 25.000 personas que se han sumado a la iniciativa Mil Millones de Árboles. Mil Millones de Árboles